Día 1. Desde el Big Bang hasta la creación del Sistema Solar. Día 2. El Padre Sol y la Madre Tierra hacen el amor y la vida comienza a germinar en su vientre. Día 3. Se forman las montañas y volcanes. Se estabiliza el clima. La biosfera recubre con su aliento la piel de la Pachamama. Se condensa el vapor. Llueve. Se forman los ríos, los mares. Día 4. Aparecen las semillas, las flores, los bosques y las selvas. Día 4. Corales, esporas, ballenas, delfines, ranas, cocodrilos, serpientes, mamuts, dinosaurios, dragones, elefantes, leones y jaguares. Todas nuestras relaciones. Día 5. Monos aulladores, chimpancés, orangutanes y gorilas, primos, tías, abuelos y madrinas. Día 6. Nosotros. Negros en el sur, blancos en el norte, amarillos en el oriente y rojos en el poniente. Día 7. Controlamos el fuego, inventamos la rueda, los instrumentos, las armas, la agricultura, las ciudades, las fronteras, el dinero, las iglesias, las guerras mundiales, la bomba atónica. Día 8. La radio, la televisión, aviones, satélites, internet, realidad virtual. La humanidad se globaliza. Día 9. Emergencia. La civilización global colapsa. Las ciudades se vuelven ruinas para una futura arqueología. Billones de nosotros en el petróleo del mañana. Caos, desertificación, extinción de especies, efecto invernadero. La madre nos reclama. Día 10. Renacimiento. La conciencia humana se hace una con la conciencia de la naturaleza. Surgen las casas ecológicas, las secualdeas, los ecobarrios, los pueblos en transición, las ciudades verdes, la permacultura, piorregionalismo y una cultura de paz. Legislación por los derechos de la madre tierra. 1 al 5 de junio. Ciudad de México. Primer foro mundial por los derechos de la madre tierra.